Siria y la Federación Internacional de los Cometes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja firmaron en la capital Damasco un memorándum de entendimiento para facilitar la labor humanitaria en Siria. El acuerdo fue firmado por Faisal Migdad, viceministro de Exteriores y Expatriados, y Hossam al-Sharkawi, director regional de la Federación Internacional de los Cometes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Oriente Medio y Norte de África. El documento estimula la acción conjunta para facilitar las actividades humanitarias en todas sus formas, a fin de aliviar los sufrimientos humanos y contribuir al mantenimiento de la paz en el mundo. Tras la firma del memorándum, el vicecanciller agradeció el rol humanitario que desempeña la Federación y destacó la necesidad de potenciar su relación con el Estado sirio. Señaló que la situación en Siria se desarrolla de forma positiva y continua en marco de la guerra antiterrorista y frente a las medidas coercitivas unilaterales que imponen Estados Unidos y los países occidentales. A su vez, Asharkawi dijo estar consciente de la difícil situación que vive Siria y la región, aludiendo a la situación económica tan difícil que presencia Siria como resultado de las sanciones que no facilitan el rol de la Federación como institución humanitaria.